Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Geraldine Galván y este es un nuevo video-glob... Glob... Nuevo video-glob... Video-vlog, así que vamos a empezar. Se preguntarán, Geraldine, ¿qué haces a estas horas? Ay, jole, no, si es muy temprano, mis pelos lo dicen todo. ¿Qué haces a estas horas de la madrugada despierta? Bueno, pues tengo que hacer maleta porque ayer me quedé dormida. El ratito les voy a contar un poquito, voy a hacer maleta y saliendo de aquí porque me lo he visto dormido. Que les cuento bien. Pues, algunos ya vieron mis historias. Este video es en base a esas historias donde me fui o me voy a ir de viaje a Mazatlán a festejar el cumpleaños de mi brianda preciosa. Ahorita estamos rumbo al aeropuerto, perdón, en la cara de muerto, pero no dormí absolutamente nada. Espero que ya pudiéramos ir un poquito de hace rato. Ya puedo hablar un poquito más fuerte. Y nada, ahorita vamos a llegar al aeropuerto. Ahí van a estar ya algunas de las que vamos a ir. Y nada, estoy súper emocionada porque una me urgía un respiro. Y dos, me encanta ir a festejar el cumpleaños de mi bebecita hermosa. Bueno, me acompañan en este viaje. Buenos días. Oigan, pues ya estamos en el aeropuerto. Ya nos vamos. Oigan, casi perdemos el vuelo porque nunca nos llamaron. Entonces, ya, lo logramos. No puedo creer que llegué al medialuna, Dios mío. Un amigo me recomendó un hotel para venir a desayunar y no sabía que era el medialuna. Cosas randoms de la vida. Ok, pero cambiaron todo completamente. Oigan, no puedo creer que literal me mandaron al medialuna a desayunar. Y nunca sabía, o sea, nunca supe cómo se llamaba este hotel porque siempre tenía los carteles pegados de medialuna. ¿Y qué es lo mismo? Todo el día, no. Todo el tiempo. Hasta desayunaba, comienzanaba. Fíjame la luna. Vuelvo a decir eso. ¿Lo he hecho? Que me puedes documentar lo que quieras. Yo le pedí bistec ranchero. Esta mujer está muy healthy porque... ¿Verdad, ya crees? Sí, aquí les puse. Es con el cuillito y... Ah, cuillito. Yo pido, o sea, tema. Es el Aquiles de Manuel que está en el baño. Cuando llegue ya no va a haber nada. Prueba, prueba. A mí no hay chiquito, no hay chiquito. La pedí sin chiquito. ¡Qué rico! Lo que más extraña de Mazatlán, aparte de la playa, la fiesta y la gente, la comida, 100%. Ya vamos a ir por unos tostitos con ceviche de sierra. Ya me lo prometieron. Estoy en el lobby donde Juan Inés grabó muchas cosas. Oigan, pues ya llegamos a la casa. Oigan, pues ya llegamos a la casa. Morimos a sueño. Oigan, perdonen las fachas, pero en estas fachas y lleno de calor les voy a hacer un house tour de la casa que vamos a estar. Por ejemplo, en este nivel de hermosa les voy a enseñar un poquitito. Bien, por aquí entremos. La casa de John. Tenemos una vía durmiente por ahí. Sal. El conventor. Uno de los baños. Esta es la cocina que creo que casi no la vamos a usar porque vamos a estar saliendo a comer. Un desayunador muy bonito. Vean por allá afuera ahí todo es. ¿Aquí debo ir la puerta? Alagüense que yo me estropezo con las puertas. Les voy a enseñar un poquito de afuera, perdonen. Hace muchísimo calor. Pero vean por favor la alberca, lo bonita que está. Por ahí hay un cuarto. Por acá hay otro cuarto. Pero vean, este está increíble. Y les voy a hacer un tour. Este es mi cuarto. Este es mi novio que va a llegar en un ratito más. Por acá está nuestro bañito. Muy bonito. Oigan, pues el plan de hoy es salir. Así que vamos a hacer. Perdonen esto, pero es que hay un calor horrible. Arequitas. Arequitas. Arequitas venezolanas. Por acá vemos unas que ya están hechas. Claro, o sea, tienes salsas. Tienes salsas. Tenemos salsas y no las compramos nosotros. Tiene que sacar hueco para saber qué está. La hueca, la hueca. Vamos a probar la arepita. Qué bueno. Qué bueno. No, es todo beneficioso. Sí, 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 sí. Wow. Sabe a... A esqueleto. Quiero. Al día siguiente. ¡Buenos días! Oigan, ayer estuvimos aquí festejando un poquito y salimos a cenar Y cuando regresamos pusimos música y estuvimos gritando un poco y estoy un poco afónica Ya me desperté, bueno me desperté hace ratito, ya fui a ver a las niñas y nos vamos a bañar Porque hoy nos vamos a ir a la playa, vamos a comer algo delicioso, tengo ganas de unos mariscos riquísimo Porque de verdad es que amo Mazatlán por su comida y como diría mi ex productor, amo los camarón Eh, chiste local, pero, que 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 que, así vamos a ir a eso y pues ya me tengo que bañar, ahorita se está bañando Celeste Lo voy a meter a bañar yo y pues, ¡vamos! Oigan pues hoy venimos a comer a uno de mis lugares favoritos en Mazatlán que es la Mazatlán Allá está la cumpleañera y todo Cuidado por favor qué hermoso está esto, y aparte está como delicioso Vean esta delicia, uno con chile ¿Qué es esa delicia? La hamburguesa La hamburguesa Siempre que venía esto era lo que yo pedía Está todo chile Oigan pues las famosísimas pulmonías La pulmonía es lo máximo, ¿cierto? Solo suenan feo, pero pues... Suena feo, suena a que nos vamos a enfermar, pero no La pulmonía Oigan, estamos echando aquí la flojerita Saludense Y en lugar de estar en la piscina disfrutando, estamos aquí echando la platiquita En traje de baño En traje de baño, platicando Mucho, mucho más tarde Oigan, pues estuvimos en la piscina un ratito Yo me acabo de salir de baño Y nos vamos a arreglar porque vamos a ir a cenar a un lugarcito Y pues nada, está todo muy rico Súper a gusto Perdón el manchón, pero ahorita me voy a desmaquillar Oigan, pues ya nos arreglamos porque vamos a salir a cenar ¡Ay, qué hermosura! Otra hermosura para allá Y la otra hermosura para allá ¡Vámonos! Oigan, vean lo que me acaban de traer ¿Qué? ¿Qué es eso? Es mi foto en un café ¿Qué? ¿A qué venimos a Mazatlán? A ver las locuras del emperador ¿Es en serio? ¡Valente! Oigan, hoy vinimos a un club de playa Que está casi solito para nosotros Oigan, creo que conforme va pasando el viaje Mi ronquera va empeorando Pero no crean que estoy enferma literal Es porque he gritado todo el tiempo Y me encanta la música de banda Y entonces grito las canciones de banda Y por eso empeoraron un poco Pero no está bien Nos despertamos hace ratito Pedimos algo de comer Y les voy a enseñar porque todo se ve delicioso De verdad La comida de Mazatlán Creo que lo he hecho 20 veces en este video Pero es mi favorita Y ahorita por primera vez voy a probar una horchata rosa La van a probar conmigo Porque se ve muy buena Interesante No se ve horchata Pero está muy rica Ayer en la noche fuimos a unos tacos de asada Y me pedí una agua de cebada Que es mi favorita Y el plan de hoy es comer ahorita Y en la tarde ir a un bichiclado Que está muy padre Fuimos ayer Pero hoy vamos a ir otra vez Y lo vamos a disfrutar mucho Oigan pues grabando Les voy a enseñar que polito me robó mi chanica A ver quien lo agarra primero Unas competencias Aparte bien quitado de la pera Te lo quitó Me acabo de dar cuenta que nunca fuimos a la playa Si no hay un último día para ir Leina Nunca fuimos a la playa No Pero vivimos de lejitas Mientras comíamos varias veces Podemos ir todavía mañana O sea podemos lograrlo mañana No A las 3 Tenemos que estar ahí a las 3 O sea me vamos a la 2 Leina me está cortando mis sueños Mañana Buenos días Oigan pues hoy es nuestro último día Nuestro abuelo sale a las 5 La casa la tenemos que dejar como a la 1 Entonces lo que vamos a hacer En la casa no tengo rontera Porque ayer me dormí a las 8 de la mañana Me quedé dormida A las 8 de la mañana No A las 8 de la noche Estábamos en la alberca Después vine me bañé Y me quedé dormida Así En toalla Me desperté Me cambié Y nos dormimos Bueno me dormí Me desperté hoy Como a las 9 El cacho de la mañana Me dormí perfecto Y ahorita pues ya Me voy a levantar Voy a hacer maleta A hacer algunas cosas Y creo que vamos a ir a comer Al muy cacho alegre Que ahí nunca fui Cuando estaba aquí en Mazatlán Pero dicen que es Deli Y que la pasa uno súper bien Así que vamos a disfrutar Las últimas horas Aquí en Mazatlán Oigan pues ya me estoy arreglando Ahorita Y ya está lista Mi maleta Y después me voy a llevar para el avión Y ya tengo que ver mi bolsa Y ya estoy lista Para irnos a comer Bueno estoy maquillando Nos vamos No me quiero ir Pero bueno Por si se me olvidó grabar En el aeropuerto Espero que les haya gustado Este video No se les olvide suscribirse Darle like Compartir Dije like Darle like Compartir Y nos vamos a ver el próximo video Bye Oigan pues antes de irnos No nos pueden seguir Sin ir a comer A la muchacha alegre Entonces ya vamos en camino Oigan Malfredo acaba de pedir una salsa que pique ¿Vas a comer la salsa que pique? Dice que es la salsa que más pique Yo soy Debe el de una griezo y griezo Y por eso la va a ser ella Exacto Hay que ver qué pasa Ahorita vamos a ver si pica Mira tú pensas tu huechiles sin picante Sin picante Me puedes poner picante A ver si siento que va a pique la salsa Tú también la tienes que probar Ah sí Yo no voy a poder comer nada No quiero que la pueda Vean por favor La delicia Este es el de biches de sierra Qué delicioso Es como el clásico de aquí De más o menos Sí Vean esto Alvejita Ya nos vamos El bolacer retrasó un poquito Pero Ya volvamos Oigan pues El crew reducido Ya llegamos Y espero que les haya gustado Este video No se les olvide Darle like Compartir Suscribirse Y para el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!